Música 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 Tirao hacia el volcancito Tíralo, tíralo, tíralo Música 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 Hola mi nombre es Alfredo Larín y bienvenidos a un nuevo video Música 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 Bueno gente yo sé que este video es de noche porque es el tipo de videos que ustedes me pasan clamando Que yo no entiendo porque les gusta ver tanto esto Así que gente hoy vamos a hacer el video de reventando cohetes con achol Vamos a ir a ver a nuestra gordita Así que ahorita lo que vamos a hacer es ir a comprar primero los cohetes Ya les voy a mostrar ahorita, les voy a dejar unas tomitas ahí de la clase de cohetes que voy a comprar El lugar donde los voy a comprar Así que vámonos y vamos a ver que tipo de cohetes nos encontramos nuevos ahora Música Vaya gente miren, en primera instancia encontramos esto nuevo Él no sabe que hace, es un cohetes chapín Ni yo mucho menos voy a ver que es, así que es el primer candidato a decir que nos lo vamos a llevar Ahora le hayo sentido a este cohetes Fíjate cuando fuimos a Guatemala nos dieron un tamal que llama chuchito y así viene Así se amarra Entonces por eso es que es así la figurita esa en honor a los tamales ¿Verdad? Sí Como este que es como de comida Aquí tenemos al pequeño Iker que dice que ve los videos pero ahorita tiene pena Mira, miren ¿Qué? 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 Hace esto es así porque tiene pena ahorita Pero aquí lo vamos a sacar en el video para que se vea después ¿Qué hacer en tu tiempo libre? ¿Y qué grado vas? Yo tengo unos pelitos ¿Cómo? Unos dos pelitos Uno que es como... Me respondió mal la pregunta pero veamos lo que es, Heri, vera Yo tengo un gran perro fíjate ahí Yo tengo uno que es un perro que tomó un poco de salchita, es naranja Es bien pequeño Es bien pequeño, yo también tengo un gran perro chulo, enorme, gigante Mi pelito tomó... Ahora la reújo Yo tengo otro pelo que se llama Sonic No, pero se entiende que ahorita tiene un poco de pelo Yo tengo un pelo Sonic ¿Cómo? Un pelo que se llama Sonic Pero ese está un poco más grande Más grande que el de mi chuchito Jake Ah, está bueno, está bueno Bueno, entonces ahorita ya estamos aquí de vuelta con Heri Que siempre nos vende cohetes para Navidad Así que ahorita como siempre, ¿verdad? Enfrente de la Texaco de Carasucia, la única Texaco acá Venimos aquí a comprar Así que ahorita vamos a hacer un corte y nos vamos a llevar una bolsadita ahí Bueno gente, ya estamos aquí Aquí tenemos nuestra gordita preferida Hola Vaya chulo Voy a abrir esto Yo soy un poco... A mí no me gusta como estar mucho contemplando la polvo, pero ustedes me han visto, ¿verdad? Así que hasta pronto Vamos a iniciar Puedo ver... ¿Qué me va a hacer en el hundillo? ¿Qué me va a hacer en el hundillo? ¿Qué me va a hacer en el hundillo? ¿El qué? No se me va a hacer en el hundillo, la chulo se emociona al reventar fuerte Sí, le gusta Tenga Mira, yo tengo... Ahí tengo encendedores No, pero aquí tenemos un bolado de eso Ah, bueno Vaya chulo, vaya ponle el juego Y me gusta ver a la chulo Porque ella a veces no... O sea, la mayoría de puestes no sabe que hacen, pero ella actúa como cariño Y ahora dejemos que haga ella como cree que funciona Pongale juego Mira, mira Mira la mecha Mira la mecha Le tiembla la mano Puta Lejísimo de la mecha No lo ve No, no lo ve No lo tira Tira la aire Tirado hace el volcancito Tíralo, tíralo ¡Tíralo, tíralo! John la jueves John la jueves La chul no los tira No los tira ¡Ey yo le di, rojo! este es el cohete nuevo que tenemos yo no sé qué hace mirenlo por su propio criterio mirenlo no sé qué hará el que nos lo vendió dijo que tampoco sabía que hacía creo que este es un buen candidato para ver qué hace aquí así que descubramos lo con nosotros mismos un nuevo cuate chapín Oliver y préstemelo por favor yo voy a ser el candidato ahora de esto lo vamos a reventar un poco lejos porque no sabemos qué hace ya cuando sepamos qué hace reventamos el siguiente va a ser un cohete tan pequeño y exagerado el precio lo dice lo desconocido huevo aparte de girar vuelo aquí tienes que ponerlo entonces qué bonito está aparte de girar vuelo y aquí se ve para arriba pero aquí para él lo ve yo porque a mí siempre que estoy grabando por donde buscan no aquí no lo pongo lo vamos a pausar por el momento tengo miedo se fue para arriba pero como lo tenía ahí por los árboles ahí quedó y ok no hace nada no hay que subestimar a veces cuente nuevo el precio el precio lo decía me gustó a mí me gustó es que está bonito pero quizás lo vamos a estar en el aire libre así que vamos con el tiempo vamos con este este que le ponga no sé qué hará este mi papá aquí está supervisando vamos a reventar este que lo revente la pingüe y este no este es un como luces china son tortolitas se llaman de 48 metros 48 tiros vamos 48 tiros tiene sí me quito porque siempre me gusta ¿No sienten ustedes de que años anteriores la pólvora era un poco más agresiva y hoy se ha hecho como más simpática? ¡Marica! ¡Marica! Más simpática Como más, así que casi no, 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 se sopa Me asusté, te asustaste po' Yo sí ¿Y usted? Yo también Yo lo sé, tú dime ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Chucky ¿Qué? ¿Usted es Chucky va? ¿Usted me asustó? No, yo no Póngale juego a este gallo, me va Este gallo, este va a ser el nuevo candidato al cual a Chol le va a poner juego ahora ¡Venga Chol! ¡Venga por favor! ¡Venga Chol! Ha perdido la visión ¡Corre! ¡Corre Chol! ¡Jalado! ¡Halazen! ¡Mira! ¡Uy! ¡Ya me asustó! Te dije, te dije que... Te dije que por de mí buscan siempre ¡Pero pues! Te dije que por de mí buscan siempre, mira ¡Pero si fue grande! ¡Ah! Antes solo... ¡Pero ese! Me voy a dar yo este volcán, lo quiero hacer aquí No, no te voy a dar... Este supuestamente gira ¡Ay me voy de nuevo! Ese camina Me voy de nuevo ¡Me encantito! ¡Pero ahí no! Ese supuestamente camina por ese pedocillo ¿Estuvo ya? ¡Estuvo! ¡Estuvo allá! ¡Que arruinadito! ¡Vamos! ¡Vamos a subirle de nivel! ¿Qué opinan si reventamos a este? Este nunca... No sé qué hará ¿Usted sabe qué hace? ¡Ah! Yo reventí uno de esos ¡Ah! Esos son los de bengala en miniatura ¿Así le hacen más? Sí, en miniatura está Vamos a ver Pero yo le puse piedra, fíjate Al costado Te dije, te dije Te dije Te dije que necesitabas ponerle algo al lado Te dije ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Miren! ¡Alfredo! ¡Sí! ¡Ya me asustó! ¡Ya me asustó! ¡Ya cuando se había apagado le echaba agua! ¡Qué bruto! Un poco calicero Y yo le dije Ponerle algo ahí Una piedra Le dije Démosle gracias a Dios Que no se ha volteado para acá Sí, ya nos moja Me llevé este Porque este sí era algo agresivo Voy a ponerle este ve Termina con este Pero ponle piedra esta La gente discúlpenos ahí Pero somos novatos en esto Lo chistoso es que cuando ya había apagado allá Sí Precaución ante todo Después Por la experiencia Si la puesta La apagate Lo mojé Lo mojé Lo mojé Este es todo Está mojado Yo libre Mire usted lo que hizo Yo no soy yo Yo me abuebé Lo soy sincero Yo solo dije Me voy a hacer por acá Ya estuvo Porque era chiquito No, no creo que lo entiendo Está bien mojado No le pasa la risa Hay que mojar todos los cuentos Es que era precaución Yo estoy cuidando todo No solo yo Yo dije Cuando yo te vi medio Yo dije Qué madre Vaya Vaya Si era ese mira Ey, este está bien mojado Lo puedes reventar rápido Todavía funciona Voy rápido Venga Lo puedo hacer Lo voy a pasar de antes Lo voy a pasar de antes y anda con eso es la opción al volcán como cuando uno anda estreñido y se tira un pedro así que no sale o cuando va al baño uno después de comer mucha carne así voy a encender esto venga Cholibiri le vamos a dejar este a increíble está mojado gente venga Cholibiri te voy a reventar este tiene miedo me hace una fuerza ¡corre! 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 hay que salir al día a correr a la chula le fue todo este otra vez este como se batir para arriba si pero no importa como lo tiras puede decir ese leje bien bonito encenderlo y tiralo no solo encenderlo y tiralo no importa no tiralo así no importa siempre él siempre busca para arriba ya vas a ver ya sabes que bonito le hace mira tiene una gran fuerza ese le hace bien bonito grávese grávese nada a mi me gustó ese está bien bonito está chivo como que son pedos bueno gente hoy vamos con una maruchan sabor pollo picante pero quizás la vamos a sacar si la vamos a sacar yo sé que la basura la está tirando pero ya vamos a agarrar ya la vamos a recorrer tranqui ¿y qué hacen las maruchan? le hacen nada más aquí dice que grosera Guatemala y México mmm no lo he parado es de chup bien ajá vamos a ponerlo al fondo aquí es el que dura bastante este dura bastante así que lo vamos a dejar de adorno al fondo ahora le encuentro sentido a esto como les dije en el inicio del video este es un chuchito esta comida yo tengo tengo bueno gente ya estamos llegando al final de este video la chola está allá pero ya le vamos a reventar una una estrellita por el que ella por el que ella por el que ella por el que ella por el chuchito me encanta hacer esto gente es de una caja enterita así va pero ahí las mechas están regadas ponerlas para un solo tenemos que ponerlas así ajá un solo ángulo pero eso lo hago de último con todo manda la chola con la hermana judy tienen que ser para de capa a ver si un poquito por allá o voy a detonar esta caja yo ya vamos a seguir reventando maestrellitas con la chola que ahí tenemos cuatro bolsas así que miren con ustedes a este le vamos a poner fuego va como que era tormenta que tal le pareció que tal le pareció que tal le pareció para que estaba chivo a mi me gustó un montón y se quema pero es bien bonito vaya de ahí tenemos este cuento que no sabemos que hace que dijo que hacía este me lo regalaron yo lo voy a hacer tirado lo voy a poner lejos porque tengo desconfianza no 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 casi que todos son arbolitos si está chévere no es que no lo conocía no quiero dar vueltas no quiero dar vueltas no quiero dar vueltas qué no va a durar bastante no 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 Ay, mira, hay luz amarilla. Ok, ya terminó. Se decisó. Pobrecito. Mira, este es uno nuevo. Cuidado, ya no da mucho tiempo. Bueno, esos son todos los cohetes, gente. Ahorita no vamos a quedar reventando estrellitas con la hechol porque es lo más sencillo. ¿Y los silpadores? Ah, pero como ya lo he reventado en otros videos, siento que sí está. Eso ya me la vamos a ir a apagar, gente. Bueno, ahorita la voy a tirar fuego. Bueno, ya se apagó, pero siempre le voy a echar agua. Así que ahorita... Bueno, no que sí, póngamele fuego. ¿Y es que dónde lo voy a tirar? Yo quiero tirar silpadores también. Ánimo, hermano. Ánimo, ánimo, ánimo. Qué malote. Dios santo, tiralo, fe. ¿Pues se sale perdido? No, no sabemos. ¿Pueden avisar, hermano? Ponelo y le trabajó, a ver qué hace. Perdona. Me quito, me quito, me quito. ¡Fue la verdad! ¡Mírense! ¡Mírense! ¡Ténganse! No hay nada, bebé. Está violento, mira. ¡Yo me asusté! Ustedes vieron el salón que le di a la cámara. Me asusté, no me quedó chance de grabar. Bueno, yo creo que... Bueno, a ver, seguir reventando salvador. Dale. ¡Aúl, no, no! ¡Ya no! Ya no, no, dije la chol. No quiere. No quiere la chol. ¡Uh! ¡Muy chavo ya! Bueno, gente, entonces... Vamos a ir dejando entonces por acá este video. La chol se nos fue. Él ya nos quiso. Así que este ha sido un día reventando puente con la chol y en familia también. Así que vamos a ir dejando por acá este video. Esperamos que les haya gustado. Recuerden que el canal de la chol, de la pingüi y de Atilio van a quedar en la descripción de este video para que ustedes fácilmente vayan y lo busquen y se suscriban. Y ahora sí, sin nada más que así, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!